Es la noche de César. Preguntas a la psicología. Bueno, pues ya estamos de regreso. Está con nosotros doña Pilar Muñoz. Y vamos a entrar en las preguntas a la psicología, como todos los jueves, pues ya saben, minuto arriba, minuto abajo, a esta hora de la noche. Doña Pilar, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César, y a todos nuestros seguidores, que son bastantes. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas. Vamos a ir adentrándonos porque son sobre temas distintos. Hay una primera pregunta que habla del homeschooling, de la educación en casa, y pregunta por las ventajas e inconvenientes que puede tener. Bueno, el homeschooling es, como usted bien ha dicho, es la instrucción y la educación, que son dos cosas distintas, que están dentro del hogar y que los instructores y los educadores son los padres. Entonces, no vale. Yo estaba muy de acuerdo. De hecho, yo me lo planteé con mis propios hijos. Pero no vale ni cualquier niño ni cualquier padre. Eso ya me lo sospechaba yo. Claro. Entonces, ventajas es cuando los niños no tienen ningún tipo de problema de retraso, de estimulación, que precise de especialistas o de incluso de socialización. Entonces, es evidente la necesidad de pasar por un aula, por un centro donde se haga la estimulación correcta, por especialistas oportunos. Ahora, también los padres necesitan un horario laboral y una preparación y un dominio de todas las materias curriculares, pues, verdaderamente amplio. Es decir, un padre que no sea maestro, por ejemplo, es un poco difícil. Claro, maestro o licenciado. Pero es que, además, tiene que tener un horario compatible con el de los niños, porque durante la mañana tienen que estar estos niños muy bien estructurados y ritmados. Lo que no se puede hacer es un homeschooling a como haya lugar. Hay dos contextos muy diferentes. Aquí en España, por la diseminación geográfica, estaba el preescolar Nakasa, en Galicia, que por los pueblecitos tan pequeños no podían ir ni siquiera a los CRAS, que son centros rurales asociados. Entonces, hacían este tipo de experimentos, pero una vez en semana los niños tenían que acudir a la escuela. Y otro era en Australia. Bueno, son territorios tan inmensos que era un poco como en la UNED, por radiofonía. Bueno, no, y de hecho la universidad a distancia en Australia yo creo que es la única que funciona en el mundo. Que funciona, efectivamente. Y con los escolares también. Entonces, estos dos experimentos, por necesidad contextual, sí que ha facilitado. Pero, primero, normativamente estos padres están, Jesús, están bajo el peso de la ley. Porque, evidentemente, estos niños oficialmente son absentistas. Entonces, hay pocos, verdaderamente son personas muy atrevidas y los padres tienen que tener una alta preparación. Los pocos que yo conozco, bien es verdad que en las pruebas de nivel, o sea, los niños tienen en algún momento de su recorrido que oficializar ese saber. Los resultados son muy buenos, pero también los niños son muy aptos. Sí, yo la experiencia que tengo, pero tengo que reconocer que está limitada a los Estados Unidos, es muy buena. Sí. E incluso a la hora de entrar en las universidades lo suelen apreciar mucho, en el sentido de que saben que es gente más puntual, más responsable, más estudiosa que la media. Totalmente, muy ritmada, muy estructurada, muy organizada. La desventaja que apuntan los colegios, que no es una desventaja para mí, sino actualmente, según está el sociograma escolar, que es la desescolarización que sufren estos niños, es decir, la falta de socialización, para mí no es ninguna desventaja. Porque viendo el bullying, el acoso, cómo se relacionan los niños con las maquinitas, que antes había mucho más juegos estructurados e interrelacionados de patio, ahora son como pequeños autistas robóticos. Entonces, me parece que tiene grandes ventajas, siempre y cuando se cumplan niños aptos y padres también aptos. Muy bien, la segunda cuestión tiene que ver con uno de estos crímenes que se ha producido últimamente, pero que parece incluso una cadena de asesinatos inexplicables. Lo decía Paco Pérez Avellana en Libertad Digital hace un par de días, como este caso del iraní que apuñaló en Bilbao a unas personas que había por allí, alegando que habían acabado con su familia y ayer iba a acabar con los demás. Una persona que comete este tipo de crímenes, ¿a qué perfil psicológico está respondiendo? Bueno, la gente lo asocia a un psicópata. ¿Y es un psicópata? ¿Y qué es un psicópata además? Un psicópata es un sujeto que tiene un gravísimo trastorno de las emociones y la conducta, pero no, atención, del razonamiento, no es un enfermo mental, tiene un principio de realidad como usted y como yo. Ahora bien, las emociones no las percibe, tiene una ceguera de emociones, es decir, no percibe el sufrimiento ni los deseos ni las necesidades de los otros. Es decir, por ejemplo, Hitler podría ser un psicópata. Perfectamente, perfectamente. Esos son los casos, esos son los psicópatas no integrados, los psicópatas clínicos, fanáticos. Pero cuando yo le diga a don César que la prevalencia, la tasa de psicopatía en la sociedad, incluidos los subclínicos, los integrados, es del 1%, igual que el de esquizofrénicos, y algunos autores como Klee Klee o Robert Are, hablan del paralelismo entre la psicopatía y la depresión. Es decir, que hay psicópatas integrados que viven con nosotros, trabajan con nosotros y rezan con nosotros. Son los integrados. Ahora bien, problemas que tiene el psicópata. El psicópata es un ser, es un depredador social, es un delincuente moral. El problema del psicópata no lo tiene él, lo tenemos nosotros. ¿Y qué quiere decir cuando habla usted de delincuente moral? ¿Que comete actos reprobables que a lo mejor no son delictivos? Claro, ahí hay dos escuelas. La escuela anglosajona utilizó un perfil de la psicopatía como desde la angulación moral y conductual. Es decir, personas que cometían, lo llamaban anéticos, psicópatas anéticos. Es decir, que no veían la ética de los demás, porque el psicópata, por definición, solamente ve y percibe sus necesidades, no las de los demás. Entonces, de ahí viene la etiqueta de moral, porque él va a su propia moralidad. La escuela alemana apuntaba a un sentido biologicista. Y es verdad que a nivel de, no son estigmas físicos, pero cuando se hacen anatomías, disecciones de cerebros post-mortem de un psicópata, se ve que el cuerpo calloso, entre el cerebro de las emociones, el límbico y el cerebro cortical, hay un defecto de conexión. Es lo contrario de un afásico. El afásico sabe lo que quiere decir, pero no encuentra la palabra. Él sabe lo que quiere hacer, pero no encuentra la emoción. Entonces, para ellos la palabra sangre, o la palabra por favor no hagas esto que me estás haciendo daño, la procesan a nivel lingüístico, pero no a nivel de emociones. Con lo cual, apelar a estas personas con emotividad es absurdo. ¿Y entonces cómo distinguiría usted a un psicópata de, por ejemplo, un egoísta? Bueno, es que, uy, muchísimo. El egoísta puede ser un egoísta, pero ante determinadas situaciones de transgresión, hay sentimientos de culpa, de remordimiento, y hay una emotividad, y hay una vuelta atrás, hay una censura moral. Hay una capacidad de reflexión y decir, lo he hecho mal, me vengo abajo. Ni todos los psicópatas son asesinos, ni todos los asesinos son psicópatas. Hay muchos casos de violencia doméstica que provienen de una impulsividad, de una emotividad mal regulada. En el caso, por ejemplo, de Marta del Castillo, ahí sí hablo de psicopatía. Y una de las consecuencias más graves de la psicopatía, que habla Robert Are, que es un profesor de la Universidad de Vancouver de Canadá, dice que sería muy interesante que los sistemas judiciales y policiales conociesen a nivel científico, que ese es el puente que falta, lo que es la verdadera psicopatía. Un psicópata no es un trastorno menú, con lo cual no es un eximente. Una de las cuestiones que hace... Por lo cual, un psicópata tendrá que guardar una institución psiquiátrica. Efectivamente, es que Robert Are, claro, estamos hablando de una sociedad anglosajona. ¿Sabe cuál es la terapia que propone él con los psicópatas? Internamientos con cementerios. Es decir, no salir nunca. Porque el psicópata vuelve a delinquir, siempre. Cuando no se le da... ¿Los violadores serían psicópatas, generalmente? Sí, sí. Son psicópatas, además, no integrados. Además, siempre vuelven a delinquir, no se integran. Exacto. Por eso, las leyes están hechas desde el punto de vista y la angulación jurídica. Pero les falta, que además no lo escuchan, toda la parte científica, la parte académica y de investigación, que hay muchísima, de cuál es este gran grupo clínico de la psicopatía. Ahora, por seguir el razonamiento que hablábamos, le preguntaba por el caso de los violadores, porque me consta que efectivamente siguen en la línea en la que efectivamente es gente que vuelve a reincidir, que cumple, condena, sale y vuelve a cometer más violaciones, etcétera, etcétera. ¿En qué medida toda la teoría criminológica que habla de que la finalidad del derecho penal tiene que ser sobre todo la rehabilitación del delincuente no quiebra en el caso de los psicópatas? Pues es que toda esta rehabilitación está enfocada a una determinada mente, es decir, a una mente que es susceptible, es reactiva, ante estímulos punitivos, ante estímulos reforzadores. Pero no es el caso del psicópata. El psicópata habla a Robert Ares, es precioso porque es el investigador que más ha hecho incidencia en ellos, dice, ni con un animal de compañía, ni enseñándoles a tocar un instrumento, ni dándoles abrazos, se recomponen. Es más, el peligro que tienen los psicópatas tras el paso de una terapia penitenciaria es el reaprendizaje y el afinar modos y comportamientos. Lo creo, lo creo, sí, sí, estoy convencido de que es así. Este investigador lo afirma. Claro, verdaderamente esto da frío porque mientras nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no se den cuenta, los jueces no se den cuenta delante de quienes estamos, ahora es muy actual el caso, el juicio de Marta del Castillo. Realmente cuando ves a estos chicos, porque otra pregunta interesante sería, ¿se vuelve un psicópata a los 20 o los 30 años? No. Hay unos indicadores desde la infancia, porque además la gente habla de psicopatía igual que el trastorno, el TAP, el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno disocial, la personalidad anormal, el trastorno disociativo, el trastorno psicótico paranoide, y no tiene nada que ver uno con otro. Ahora bien, el niño que es negativista desafiante de pequeño y no se incide y se corta esa situación, llega al trastorno disocial. En el trastorno disocial ya implica muchísimo la educación de los padres, una crianza ya de miedo, se les tiene miedo, y después una marginalidad. Si encima se les tiene miedo y están en un contexto muy desestructurado, llega al TAP, al trastorno antisocial de la personalidad. Y ahí es muy fácil convertirse en un psicópata. ¿El psicópata es un trastorno propio de nuestro tiempo o por el contrario es algo que ha existido siempre? Siempre. Es decir, la personalidad viene de persona, de máscara en el teatro griego, pero ya en la antigüedad hablaban de poseídos, de locos, satanizados, imbéciles morales. Es decir, el lenguaje también ha ido cambiando. En la edad moderna, no en la contemporánea, en la edad moderna no se hablaba de hacker informáticos, ¿verdad? No. Claro, es decir, que incluso la terminología o la clasificación nosológica de los síntomas va en función de la cultura. Entonces, por ejemplo, en las culturas primitivas estaba fuertemente asociado a situaciones de magia y de religión con la voluntad del sujeto. Es decir, el sujeto ha transgredido una norma de la tribu y debe ser castigado por ello. ¿Y cómo sabemos que eso es un psicópata y no es un epiléptico o un endemoniado, pongo por caso? Es decir, a mí siempre me resulta muy difícil hacer diagnóstico a partir de fuentes muy antiguas. Entonces, en esos casos, más allá de una cierta especulación con mayor o menor base, ¿cómo se puede asegurar que ese personaje en realidad lo que era un psicópata? Bueno, efectivamente, el mundo de la psicopatía es un mundo donde no cursa con enfermedad mental. O sea, no hay la manifestación clarísima de una epilepsia, ¿no? Porque hay unos estigmas, ahí sí hay estigmas físicos. Una descomposición de la facies, el rictus que tiene facial, es decir, hay una sintomatología. Las características del psicópata son características de emoción y de conducta. Es decir, son personas, volvamos a épocas más recientes, son personas muy egocéntricas y narcisistas. Pero como una de las constelaciones, no solamente esa, que hablábamos el otro día de personalidades narcisistas. Pobrecitos los narcisistas, solamente tienen ese trastorno. Pero es que vamos a más. Más características del psicópata. Son altamente locuaces y muy hábiles y seductores. Son candidatos para la política y los negocios. Son personas con tendencia, ojo, en las relaciones de pareja. Con tendencia al aburrimiento y necesitan estímulos fuertes. Y generan bucles de alta seducción junto con periodos de dolor y sufrimiento extremo. Es decir, pueden aparecer con un ramo de flores a la pareja. Y acto seguido someterla a la mayor humillación psíquica o física. Bueno, tienen unas características impresionantes. Por ejemplo, la conducta. Suelen ser conductas sexualmente muy liberales. Suelen tener tendencia al abuso del alcohol. Suelen vivir día a día. Y tienen una conducta parasitaria. Siempre buscarán a alguien sobre el que vivir. O con el que vivir. En los puestos de trabajo, en una entrevista de trabajo, un psicópata con una personalidad ajustada va a entrar antes el psicópata. Porque son... Eso es motivo de gran alegría, me imagino, para todo el que esté contratando gente. Sí, porque una de las características es la locuacidad. Y tienen unas habilidades extraordinarias. Una vez que entran dentro de la empresa, siguen un protocolo. Ya están inmersos. Porque lo han conseguido frente a otros. Porque además en sociedades muy competitivas lo que queremos son personas locuaces, egocéntricas, competitivas. Ellos dan ese aspecto. Luego una de las cosas... Y despiadadas y sin escrúpulos. Exacto. Porque otra característica que se me había pasado era la manipulación, el engaño y la simulación. No la impostura. Ahora mismo yo no me comporto igual cuando estoy en la cocina de mi casa que aquí. Es una cierta impostura. Pero la suplantación es presentarme como alguien que yo no soy. Ellos sí lo hacen. En el libro que he manejado últimamente... ¿Lo puedo decir, don César? Sí, lo puedo decir. El doctor Pozueco Romero habla de delincuentes de cuello blanco y de delincuentes de cuello blanco psicópatas, seductores por falsa seguridad o por una situación personal de austeridad frente a los medios. ¿Sabe quién es? Luis Roldán. Luis Roldán sería un caso de psicopatía. De cuello blanco. Me atrevo a decirlo porque en la literatura científica está. Yo tuve una experiencia, si me permite contársela brevemente, muy curiosa con Luis Roldán, que Miguel Ángel Liso, que en aquel entonces era el director del periódico de Aragón, podría confirmar. Yo colaboraba entonces con el periódico de Aragón, yo vivía entonces en Zaragoza, y un día llego al periódico y la secretaria de Miguel Ángel Liso me dice que por favor que pase inmediatamente a ver al director que quiera hablar conmigo. Y entonces cuando entro me saca un libro, me enseña una letra con una firma, uno de mis hobbies desde hace muchos años ha sido la grafología, y me dice, ¿qué ves en esa firma? Y yo le dije, mira Miguel Ángel, de entrada yo te diría que no pusieras dinero a su alcance. Entonces Miguel Ángel Liso soltó una carcajada, en ese momento cogió el diario 16 que tenía encima de la mesa, donde aparecía la primera noticia del diario 16 indicando que Luis Roldán también efectivamente podía estarse llevando dinero y me dice, la letra es de Luis Roldán, ¿tú crees que lo que cuenta el diario 16 es cierto? Y entonces yo le dije, mira Miguel Ángel, yo no sé si lo que cuenta el diario 16 es cierto, lo que sí te digo es que el hombre que tiene esta firma, yo no dejaría un céntimo a su alcance. Pues desde luego... Y desde luego sí, los rasgos que tenía de cleptomanía eran acusadísimos en su escritura. Lo que no pensaba es que además psiquiátricamente se lo hubiera clasificado como psicópata. ¿Y cómo nos protegemos de esta gente? Lo primero es reconocer el ciclo que ellos tienen de paz-tensión, es decir, cuando nos ponemos delante de sus objetivos, vamos a sufrir muchísimo. Lo característico de un psicópata es que alrededor del siempre hay destrucción, caos y dolor y sufrimiento. Siempre. Entonces lo primero es reconocer y no darles nunca una segunda oportunidad, porque va a ser todavía peor. El bucle, la espiral es peor. Porque además estas personas nunca se alejan de las víctimas. Las hacen como el capitán Pescanova, las dejan congeladas. Las congelan y según el escenario que les valga, en cada momento las rescatan. Y entonces vuelven otra vez a manipular. Como hemos dicho que son locuaces, que tienen un sistema periférico de habilidad y de encanto maravilloso, pero el sistema central de sus emociones está completamente podrido. Entonces, una vez que se da uno cuenta de que está rodeado de un psicópata subclínico, es decir, que no es criminal, pero es un psicópata, en cuanto a que te va a hacer daño y mucho daño, es alejarse completamente del evitarlo. La evitación es fundamental. Ojo porque... Esto incluso para personas enamoradas, porque ahí puede ser devastador. Bueno, es que el psicópata varón normalmente busca el THP, el trastorno histeriforme de la personalidad en la mujer. Es decir, mujeres como muy alocadas, muy niñas, muy infantiles, que necesitan... El pensamiento Alicia, que ahora está tan de moda en los políticos, ¿no? El pensamiento Alicia de qué maravilla he encontrado a mi príncipe azul, porque en la primera fase son altamente seductores. Entonces, están garantizados los ramos de rosas o el billete en avión para París. Después de eso, viene lo terrible. Entonces, ojo, porque el psicópata también es... Como está todo tan estudiado, el protocolo es muy constante. Y en el trabajo, que es lo que nos quedaba, una vez que están ingresados dentro porque han dejado atrás otras personas más válidas, pero menos impactantes, lo siguiente que hacen es evalúan los peones del tablero. Después empiezan a manipular quiénes son los que van a estar de aliados suyos y quién es la víctima. Normalmente la víctima es una persona débil, pero más capaz que él. Y después viene la parte más descarnada, que es la confrontación. Es cuando empieza a salpicar calumnias y no termina hasta que la persona enferma o huye del trabajo. Y después viene el ascenso. Es decir, el psicópata, si no es capturado a tiempo, es decir, si no se lo expulsa, al final sale altamente reforzado. Bueno, se me ocurren varios nombres que encajan en eso. Creo que por caridad cristiana lo voy a omitir. Pero la verdad es que se me arremolinan las personas que me encajan en esa descripción. Pues doña Pilar, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César. Con César Vidal. Es... ¡Gracias! ¡Gracias!